Voy a tratar sobre un tema De moral y de respeto Un resumen muy completo de lo que tengo por lema Cuando me abate un problema Que dislumbra mi sendero Pienso en un Dios verdadero A quien todo se lo digo Y llevando un lema sigo La honradez ante el dinero De que vale que uno sea Un artista o locutor Un abogado o doctor Y que honradez no posea Si el honrado se pasea Con orgullo y con esmero Como todo un caballero A donde quiera se mueve Siempre que por lema lleve La honradez ante el dinero El dinero es un veneno Aunque parece increíble Un veneno apetecible Por el malo y por el bueno Cuando el dinero es ajeno Para mí yo no lo quiero Este siempre lo prefiero Cuando yo me lo he ganado Porque por lema he llevado La honradez ante el dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!